Música Traigo un canto negro aquí en el alma, traigo un resonar de los tambores Envuelto en palenques como danza, y una rebeldía que no se esconde Música Canto negro de mi tierra, del abuelo que se queja, del abuelo que se queja ¡Ay no más tambor! Música Cantos y marrón de mis abuelos, que en noches oscuras pregonaron Aún siguen latentes sus recuerdos, a través de cantos que dejaron Música Canto negro de mi tierra, del abuelo que se queja, del abuelo que se queja Música Dejala venir, dejala venir, ajá, ajá Escucho el tambor en lejanía, y su fuerte canto cual derroche Música Van cubiertos de melancolía, confundidos con la negra noche Música 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 Hay canto negro de mi tierra, de mi abuelo que se queja Canto negro de mi abuelo que se queja Canto negro de mi abuelo que se queja Música 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 Música